RCR presenta Guía Astrológica Una producción nacional independiente de Rocorremo Certificado número 9881 Para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social A partir de este momento RCR le invita a descubrir La influencia de los astros en nuestra vida cotidiana Comienza Guía Astrológica Muy buenas tardes queridos astro oyentes Bienvenidos a su programa Guía Astrológica Con la mejor información astrológica del mundo ¿Verdad? Entonces hoy estamos bajo la dirección de Jaime Nestares En la gerencia de Producción Wilixa Arcaya Y en los controles Alejandra Tobal Por aquí Roberto Gutiérrez del Astro Boy Por aquí Marta Pérez Astro Saezca Muy buenas tardes querida tribu astrológica Sean todos bienvenidos a nuestro programa Nuestra cita de todos los sábados Por supuesto con toda la información astrológica de lo que está sucediendo ¿Qué están haciendo los planetas en el cielo? ¿Qué están haciendo los planetas en el cielo y cómo nos afecta a los terrícolas? Sí señor, sí señor Entonces bueno, mira, ya está la gente por aquí Nos están ya saludando Tenemos a Ariadna Ariadna por aquí pues Ariadna, Ariadna quiere aprender astrología con nosotros Ay, sí, qué risa Qué chiste, ríete Un abrazo Ariadna Ariadna Marisol Vázquez José Tadeo Rodríguez Félix Luces Manuel Sautelo María Reyes Elena Mundaraín Ylenia Y entonces bueno Saludos a todos estos astroyentes Y bueno Sean todos bienvenidos Con la información astrológica Vamos a empezar como siempre Con nuestras lunas Lunas de la semana El tránsito lunar de la semana Hoy está esa luna poderosa En el signo de Leo Así es Me está empezando mi mes Luna, luna Luna en Leo, así es Esa luna es para brillar Totalmente Para sentirnos así Más que los demás Es la luna de la alfombra roja Como decimos aquí Tú la llamas la luna de la alfombra roja Es la guía astrológica Nosotros a cada luna le vamos poniendo nombres Un nombre Esta es una Esta es la luna de la autoconfianza Y la expresión Para mostrarnos Para querernos sentir bien Sentirnos bien Es una luna buenísima Para la creatividad Para todas las actividades Que tienen que ver con Mostrar un producto Para el look Para el look Para acomodarse Vestirse Arreglarse Sentirse bien Sentirse bien Aunque Aunque Estábamos observando Y ahorita que veamos la carta del día Esa luna está haciendo Un aspecto Aspecto tenso Con Saturno Así que de repente Pero de repente Usted tiene año y medio Que no se afecta Porque está la En la cuarentena Entonces No se afecta Entonces usted Oye si quiere afectar Y ve ese bonito Porque esa barba Se te ve fea Por supuesto Córtatela por favor Por supuesto Un mensaje que le doy A los barbudos Cuarenténico Sí señor Es una luna Para la fiesta Para las celebraciones Los eventos Como decíamos El glamour O sea todo Todo ese tipo De eventos Pues con la luna En el signo de Leo Pues es propicia Para la belleza Para celebrar algo Para el ocio Ariana dice Que me pasé Aquí en este programa Se goza Ariana Estamos echando bromas Estamos echando bromas Sí vale Claro claro Así es Entonces esa es una línea Por supuesto Una luna Perdón Que es para divertirse Y para hacerla bien Sí señor Aunque puede ser Que no la estén sintiendo De esa manera El día de hoy Mañana Dale Dale tú Ajá Esa luna va a estar En el signo de Leo Hasta mañana Domingo 5 A las 7 y 6 De la tarde Sí señor Noche O sea que todo el día De mañana Prácticamente Vamos a tener todavía Esa luna en Leo O sea que fin de semana Con la luna histriónica Extrovertida Extravagante De la energía leonina Sí señor Entonces esa luna en Virgo Es esa luna Que nos pone Miticuloso Y detallista Totalmente Va a estar el domingo O sea Domingo A partir de las 7 de la noche Todo el luna Y el martes Hasta las 11 de la noche O sea Todo el luna y todo el martes Todo el luna y todo el martes Luna en Virgo Nos pone detallista Meticuloso Perfeccionista Buscándole las 5 patas al gato Es bueno para limpiar Acomodar Arreglar Botar Así es Es bueno Es la luna del discernimiento La luna de la practicidad Y este El minimalismo Todo lo que sea práctico Y esencial Es lo que prevalece Con la energía Virgo Y es la energía que de hecho Está ahorita Porque el sol está transitando Está en Virgo también Entonces tenemos esa Esa energía latente ¿No? Esa energía de De fijarnos un poco más En lo que es práctico En lo minucioso En los objetivos Más claros Eso es la energía Virgo De hecho vamos a tener El día Lunes 6 Este es la luna nueva En el signo de Virgo Vamos a hablar igual Con más detalle Más adelante Pero entonces Esa energía pues fuerte ¿No? Se entiende Esa energía práctica Y minuciosa Y minuciosa Y quequillosa De Virgo Y luego tenemos Miércoles y jueves La luna en el signo de Libra Entra el martes En la noche A las 11 ¿No? Pero ya es ahora Ya no quizás No la sintamos tanto Pero ya no vamos a dormir ¿Verdad? 11 de la noche Pero entonces Miércoles y jueves La luna en el signo de Libra Que es la luna Del equilibrio Total Libra Hasta así Hasta el viernes A las 2 y 5 De la tarde Vamos a tener esa luna En el signo de Libra Así es Sí señor Entonces la luna de Libra Es el equilibrio Evitar peleas Y conflictos Yo siempre digo Que es una buena luna Para reconciliarse Si usted tiene un problema Con una persona Y usted quiere como Contentarse con él O por lo menos hablar Y tratar de resolver problemas Entonces Con la luna En el signo de Libra Durante el miércoles Y el jueves Sí Es la luna De la diplomacia De las relaciones De la armonía Y viernes en la mañana ¿Verdad? Sí, sí Pues todo Hasta el viernes En la tarde Entonces vamos a estar Con esa energía Es una energía bonita También tiene mucho que ver Con la estética Con la belleza Con todos estos temas Estos temas De verse bien De sentirnos bien Y bueno De la conciliación De la reconciliación Todos esos temas relacionales También con Venus Con la luna en el libro Uno quiere verse bonito Sí Bonito, bello Todas esas cosas Regido por Venus Pues también Puede haber Esa tendencia A sentirnos Con la necesidad De vernos bien De sentirnos bien Y también es propicia Para hacer Tratamientos estéticos Y cambios de look Y todos esos temas De belleza ¿No? Sí, señor Así es Y luego el viernes En las dos de la tarde O sea, todo el viernes Todo el sábado Y el domingo Hasta las 4.35 pm Luna en Scorpio El propio fin de semana De Chacachaca De Chacachaca Que se los recomendamos Por favor Reparece durante la semana Para su fin de semana De Chacachaca Es un programa Que maneja toda esta energía Sensual y sexual Así que pues Se activa toda esta área Toda esta parte Pero bueno Lo que es investigar Profundizar Está bien No se debe operarse Nadie El viernes Bueno, ya el sábado Nadie se va a estar operando ¿No? Pero O muy poca gente Pero el sábado No haga operaciones Ni siquiera O en todos los días ¿Sabes? Sí Entonces No es bueno para eso Evite conflictos también Con la Luna en Scorpio Porque Se puede llegar A situaciones Complicadas ¿Verdad? No hay enfrentamientos Importantes Con la Luna en Scorpio Entonces Yo lo que les recomiendo Es que Lo único que haga Chacachaca Y se queda tranquilo Evite los problemas Las conflictaciones Porque es una Una luna Que puede tender A tener Tendencias un poco Bueno, como sabemos Scorpio regido por Plutón Un poco radicales Plutonianas Reacciones plutonianas Entonces estamos Un poco irritables Pero entonces Es una energía Que se puede utilizar Para la regeneración ¿Sabes? Sí, señor Vamos a hacer trabajo De regeneración Con la Luna en Scorpio También, ¿sabes? Que siempre les decimos Rituales de tipo esotéricos O sea, todo lo que tiene Que ver con Con estos temas Tratamientos de repente Terapias Meditaciones Terapias psicológicas Está bien aspectado Con la Luna en Scorpio Así que terminamos El fin de semana El próximo fin de semana Con esa Luna en Scorpio Sí, señor Y bueno, recibo el tránsito lunar Los pronósticos Las recomendaciones Del tránsito lunar De la próxima semana De hoy Hasta el próximo fin de semana Así mismo es Así mismo es Entonces ya saben Todos ustedes Cómo va a estar Esa Luna por ahí Una es Bueno, hoy es Pues bueno Nuestro primer Hoy es el primer Fin de semana De De Septiembre Y una de las cosas Que vamos a hacer Es hablarles sobre Este Los movimientos De los tránsitos Que va a haber este mes Así es Hoy es Exacto El primer El primer Sábado Del mes de septiembre Se inician Por supuesto Los meses Break Los últimos meses Del año Que pasan Súper rápido Volando Tomando en cuenta Que bueno Definitivamente En líneas generales En cuanto a Cambios Y astrológicos Así Movimientos Astrológicos Importantes Este es un mes Como que Un tanto Relajado Se podría decir No es No hay movimientos Tan fuertes Aunque sí Contactos Entre algunos planetas Que pueden generar Algún tipo de situaciones Pero bueno En líneas generales Los planetas lentos Que lo decíamos En programas pasados Los planetas lentos Los personales Júpiter Y Saturno Los transpersonales O generacionales Como Neptuno O sea Plutón Urano Siguen en retrogradación Durante todo el mes De septiembre Continúa esa retrogradación Entonces continuamos En este proceso De revisión De reestructuración Todos esos Re que siempre Les decimos En el programa Que seguimos En esa etapa Durante este mes De septiembre ¿No? Sí, sí Seguirá así O sea En eso no habrá Ningún cambio Claro Claro Los movimientos De retrogradación Ya en octubre Ya en el mes De octubre Si veremos Como esos planetas Comienzan ya A ponerse Directos Estacionarios Y directos Y bueno Ya arranca la energía Así que seguimos Ahorita en En preparación En reestructuración Y reconsideración Sí señor Eso es más o menos Lo que tenemos por aquí Pero ya se va Llegando el momento De nuestro primer corte Entonces yo prefiero Para no arrancar Con nada ahorita Sino irnos al corte Para entrar en lleno Sobre todo Esta conjunción Que vamos a tener Casi todo el mes De sol y marte Que va a estar fuerte ahí Sí O sea más que movimientos Así como Como les decíamos Va a haber contactos Importantes este mes Sí señor Que de repente Son fuertes Que podemos llegar A sentirlos a nivel Personal y colectivo Porque son contactos De precisamente Luminarias y planetas Personales Que nos afectan Bueno entonces Vamos al primer corte Ya venimos Chao Usted escucha Guía Astrológica Por RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Los temas De actualidad Más relevantes Son expuestos A la luz De La linterna Diego Bautista Urbánica Le invita A formar parte De este ameno Espacio De charla Y análisis Con una buena Taza de café Y al son De buena Música La linterna De lunes a viernes A partir de las 2 de la tarde Por RCR 750 AM Antes de empezar el día Entérese de lo que acontece En el país Junto a Pedro García Otero En Titulares de la mañana De lunes a viernes A las 6 y 30 de la mañana Acompáñelo Y empiece su día Bien informado Titulares de la mañana Con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno Une ¿Cómo influyen los astros En su cotidianidad? La respuesta es Guía Astrológica Por RCR 750 AM Bueno Entonces continuamos Con nuestro programa ¿No? Estamos viendo Los movimientos Del Del mes ¿No? Que entonces Lo que vemos aquí Que yo veo aquí Que marca Importante Que marca Más importante Es el tema De Todavía tenemos Saturno Urano ¿No? Está la cuadratura De Saturno Urano Ya está aquí Despegándose Pero Ajá Estamos viendo Discúlpame Porque me perdí No Bueno Que todavía está Saturno Urano Todavía está Sí, sí Pero ya va Discúlpame Profe Estamos viendo Los tránsitos del día No del mes Sino que estamos viendo Los tránsitos del día Ok, dale Entonces nos habla De que puede ser Una situación De ¿Cómo se llama? El cambio Los cambios Los viejos Contra los nuevos Lo hemos dicho Ya en varios programas Y va hasta casi Todo el año ahí Está ahorita En este momento Disculpa Que yo me Me fui ¿Verdad? Yo me fui En otra cosa Ajá Y bueno Ajá Un poco Los movimientos Que están ahí Ajá Y está más importante En el día Que tú dijiste Que había un aspecto De la luna Con Saturno ¿No? Sí, señor Que estábamos viendo Que tenemos una luna Como ya lo dijimos antes Que la luna está en Leo Y está haciendo una oposición En este momento A Saturno Que está en Acuario Entonces es posible Que deseamos ver Que Exacto Que de repente Hablamos de esa luna En Leo Que por supuesto Es histriónica Es animada Es una luna Para pasarla bien Pero de repente Hoy Podemos sentir El día Hoy y mañana Porque de hecho Dijimos que La luna va a estar Hasta el día de mañana Hasta las 7 de la noche Aún en Leo Y mientras esté allí La está haciendo Esa oposición a Saturno Entonces puede haber Esa sensación Como una luna Como una luna En Capricornio ¿Cierto? Lo que decíamos Que oye Que sentimos Un ambiente Como pesado Aburrido Exacto Como un día Así como pesado Aburrido Con cierta pesadez Y creo que Cuando veía Los tránsitos Y veía el día Por supuesto Deduje Que eso era Lo que estaba pasando Ese aspecto Que de repente Podemos estar Sintiendo Algunos Cada quien Verá Cómo se siente Y cómo Está percibiendo El día Ese es un aspecto Que está ahorita Como la luna Camina rapidito Es cuestión De hoy y mañana Después ya La luna Pasará a Virgo Y ya dejará De hacer Esa oposición A Saturno Y ya esa sensación Pasará ¿No? Sí Así es Correctísimo Hablábamos Correctísimo Que otro aspecto Veíamos también aquí Que también puede Hay una persona Aquí preguntando Que si eso es para Venezuela No Aquí estamos hablando De los movimientos En el cielo En cualquier sitio No es para Venezuela Nada más Esto se puede sentir En cualquier sitio Y son movimientos Planetarios De esta hora En este momento Ajá Y normalmente Los tránsitos Y los movimientos Planetarios Es para todas las partes Del mundo No estamos hablando De la Carta de Venezuela Porque hay una persona Que pregunta Ajá Ajá Sí, sí Exactamente Son los tránsitos Como está Y bueno En gran parte ¿No? Lo que compartamos Este uso Este hemisferio Pues podemos Podemos sentirlo Estos tránsitos ¿Qué otro aspecto Veíamos aquí? Ah Hablábamos aquí De un aspecto tenso También Que está pasando Y es Entre Venus Y Plutón Hay una cuadratura Es un aspecto Un aspecto tenso Que también está En este momento Y que va a seguir Perfeccionándose La próxima semana O sea Que lo vamos a sentir Prácticamente El lunes O sea Desde ayer Se está Sintiendo El día El día lunes Se va a perfeccionar Y lo vamos a seguir Sintiendo Hasta el 8 Venus Plutón Y luego Bueno Hay que estar pendiente Porque las relaciones Pueden estar en conflicto Así es Muchas relaciones En conflicto Si son relaciones Que no están muy sólidas En este momento ¿Verdad? Sí Pueden estar en conflicto Esto va a durar Unos cuantos días Dura unos cuantos días Yo diría que puede durar Perfectamente Toda la semana que viene Exactamente Entonces hable Trate de no pelear Con la pareja Y trate de reconciliar Aunque es difícil Con ese aspecto De Venus Plutón Con esos aspectos Son un tanto difíciles Puede haber tendencias Por supuesto a eso ¿No? A crisis Tal vez así como que Rupturas Porque sabe que Plutón A veces trae esa Rupturas y crisis ¿No? Y como estamos hablando De Venus Que son las relaciones Puede ser a nivel de pareja A nivel de cualquier relación ¿No? O sea De repente puede ocurrir A nivel de socios A nivel de cualquier relación Interpersonal Que pueden haber Algún tipo de crisis Vean que Este aspecto Que puede estar Detonando eso Y de hecho Fíjate que viendo Que estamos Hablando un poco Sobre los Los tránsitos Del mes de septiembre Creo que Venus Es el planeta Que va a recibir Como toques Un poco tensos Durante Durante este mes Así que Así que Definitivamente El mes Virgo Libra Y precisamente Después cuando ese Sol ingrese A Libra Pues las relaciones Definitivamente Van a estar Un tanto movidas Sí señor Así es Entonces es un aspecto Que es importante De tomar en cuenta Mucho cuidado allí Hay que mediar Hay que dialogar Hay que revisar Volvemos a decir Los planetas lentos Están retrogradando Así que estamos En ese proceso De De revisión ¿No? Perfectamente Así es Entonces creo que Esos aspectos Son los más relevantes Que vemos aquí Me decías también Creo que mencionabas Que hay una conjunción Que tendremos una conjunción Durante todo el mes Entre El Sol Y Marte También ¿No? El mes El mes Exacto Lo tendremos allí Se seguirá perfeccionando Mientras el Sol Y Marte Estén transitando Entre Virgo y Libra Se encontrarán Se juntarán Y por supuesto Detonarán Cierta Casi todo el mes Sol y Marte Van a estar en conjunción Eso es un aspecto De tensión importante Este Puede ser de conflicto Posiblemente Vamos a ver Conflictos importantes En muchos países Que están en este Momento Con problemas Sí Veremos posiblemente Personas Este Enfrentamientos 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 Personas Alzadas El pueblo Posiblemente Enfrentamientos Entre autoridades Y el pueblo Y posiblemente Todos nosotros Estaremos un poquito Más Hiperactivos La energía Tú la puedes agarrar La energía De Sol Marte Tú la puedes agarrar Por el lado De peleas Y conflictos O lo puedes agarrar Por el lado De iniciar cosas Y empezar cosas En este momento Inicios y vitalidad La mayoría De las personas Lo va a agarrar Por el lado De conflictos Pero les dejo Aprovechar esto Para ese momento De iniciar cosas Tenemos una energía Suficientemente Fuerte En este momento Potente Para entonces Iniciar nuevos proyectos Pero posiblemente Hay que tener cuidado Porque puede tener problemas Puede tener problemas La irritabilidad Exactamente Exactamente En el mundo Posiblemente Estén pendientes Ustedes Para que vean Que posiblemente A partir de Ya Yo diría el miércoles A ver Esto está Yo diría el miércoles Casi Ya va a estar Más en conjunción Entonces Está 14 17 Sí El miércoles Jueves Por ahí Ya empieza A cerrarse La La conjunción Entonces Este Va a ser más fuerte La cosa Sí Lo vamos a seguir Y va a pasar Después el sol Pasa arriba de Marte Va a seguir todavía Igual ahí Entonces ahí tenemos Más o menos Casi el mes completo Sí Porque es que Como el sol Va caminando Él está Todavía En Virgo Pero igualmente Cuando Cuando pase Ellos como van juntos Van como Como uno atrás del otro Marte y el sol Cuando uno pasa De un signo al otro Igual se encuentra Porque cuando decimos En astrología Que hay una conjunción Es porque dos planetas Están muy cerca Entonces obviamente Es una energía Y una potencia Que se siente mucho Entonces a nivel personal Lo podemos sentir Hay que tener cuidado También Fíjate Con los Ajá Y con los temas Estos de tensión Fíjate Y la tensión Personas con problemas De tensión El que sube tensión Puede que la tensión Suba un poquito Irritabilidad También esas cosas Pueden ocurrir por ahí Entonces Quizás para mí El aspecto más importante Para mí La El aspecto más importante Más importante Es el de El sol Marte Ese aspecto Que va a estar Como dijimos Todo el mes Ya de repente Hablando un poco Sobre eso De la energía De lo que va a prevalecer Todo el mes Decíamos eso Esa conjunción Que hay que tener cuidado La energía que maneja Marte Como siempre Decimos Siempre hay Luz y sombra De cada planeta De cada signo Y por supuesto Marte Tiene esa Esa particularidad Hay mucha irritabilidad Mucha impulsividad Tendencia a los conflictos A las confrontaciones Pero podemos utilizarla Desde el punto de vista De la iniciativa De la vitalidad De llevar esa energía Hacia Hacia nuestros logros Y objetivos Si señor Pues aquí me están Dando las condolencias Por la muerte De mi papá Ocurrió exactamente Nosotros haciendo el programa El último programa Y murió Hace 15 días Nosotros precisamente En el programa Y cuando terminó El programa Pues recibí la noticia Que se había muerto De mi papá Gracias a todas las personas Que se Que me han dado Sus condolencias Seguimos para adelante La vida continúa Como dicen por ahí Así es Entonces bueno No sé qué otra cosa Vamos a hablar por aquí Ajá Decíamos eso Terminamos entonces De hablar en cuanto A estos tránsitos De el día Que les hablábamos Entonces de los más Importantes Que es esa Esa oposición De la luna con Saturno Esa cuadratura Que está ahorita Y se seguirá Perfeccionando Entre Venus y Plutón Y esa conjunción De Marte Con el sol Que también La podemos sentir Durante todo el mes Esos son los aspectos Del día Y bueno Esa mirada Pues ya Ya está lista Vamos a ver Entonces A continuar por aquí Con los movimientos Del mes Entonces pasamos a ver El mes de septiembre El primer fin de semana Día cuatro Día cuatro de septiembre Del dos mil veintiuno Y bueno Lo que viene Más cerquita Tenemos la luna nueva El lunes Exactamente Luna nueva en Virgo Que nosotros le decimos Que este Cuando se hacen La luna nueva Pueden hacerse Esas peticiones Esas peticiones De luna nueva Es importante Hacerla el lunes Y nuevamente Uno utiliza Peticiones De Virgo ¿No? Sí, claro ¿Tú tienes algunas De Virgo? Las decimos ahorita Terminamos las No, no Vámonos al corte Ya nos toca Sí, señor Por eso desea Sí, señor Ya venimos Ya venimos Guía Astrología Por RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno Une ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos De emergencias médicas? ¿Cómo mantener Una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes Tienen su respuesta En RCR Salud Todos los domingos Con el doctor José Eduardo Troconis Comparte con nuestros Ollentes Notas de bienestar físico Salud mental Y social Para el buen desarrollo Del ser humano RCR Salud Todos los domingos A las 10 de la mañana Por RCR Los más destacados expertos Y los 12 signos Del zodíaco El guía astrológica Por RCR 750 AM Y continuamos con nuestro programa Guía astrológica Entonces estábamos comentando De los movimientos Ahí, bueno, ya estábamos hablando De la luna nueva Después vamos a hablar un poquito De la luna nueva El viernes 10 de septiembre Venus entra en el signo En el signo de Scorpio Así es Amor Amor intenso Intenso Así es Hay un cambio aquí energético De hecho Venus es el planeta Que va como más adelantadito De todo Ya él va para Scorpio Cambia totalmente la energía Siempre hablamos y decimos De hecho comentábamos esta mañana Que en cuanto al tema de las dignidades Que decimos que Scorpio Que Venus en Scorpio No se siente cómoda Pero que cada energía se manifiesta En cada signo como es Y que todos tienen derecho a expresarse Y tienen su particularidad Entonces es eso Somos como un poco más radicales Más intensos Más controladores Se podría decir De una u otra manera Que es guerra de poder Todo o nada Eso es la energía Puede haber crisis de pareja Con Venus en Scorpio Pendiente Lo que decíamos igualmente Acentuando este aspecto Que hablábamos De la cuadratura Que se está Que se está perfeccionando Entre Venus y Plutón Y por supuesto Con un Venus En Scorpio Pues ahí pues Imagínense como será eso Mucho cuidado con eso Y volvemos a repetir Pues vamos a ponderar Un poco la situación Marte El día martes 14 De septiembre Marte entra en el signo de Libra Después de estar Dos meses En el signo de Virgo Aproximadamente Marte y bueno Ahí Marte Marte en Libra Los Libras Van a estar un poquito Peliones Pueden sentirse Un poco irritados Un poco peliones Mucho cuidado También allí Aquí preguntan Que si con Con esa Sol conjunción Marte ¿Cómo estarán Esas conversaciones? En las redes Queridos oyentes No, las conversaciones Allá en México Ah, bueno Bueno, bueno Bueno, vamos a ver Qué pasa No, y particularmente Recuerden que Hablamos también De la cuadratura ¿No? Urano, Saturno Todo lo que Lo que eso trae Lo que ha traído Y lo que hemos visto Y seguimos viendo Y que todas estas conversaciones Entonces Ahondado a todos estos aspectos Vamos a ver En qué termina Ojalá que no terminen A las malas Claro Claro, vamos a ver Qué pasa Aunque, por ejemplo Yo no sé Hasta qué fechas Son las conversaciones Pero, por ejemplo Cuando Marte entra en Libra De repente ahí Baja el conflicto Con Marte en Libra Puede bajar el conflicto Porque Marte en Libra La gente entonces Quizás Pelea Y el conflicto Y pelea por Llegar a un equilibrio Y quizás No sé Quizás ahí Se puede llegar A una negociación Pero yo no creo Que dura hasta allá No sé cuánto dura Pero por los momentos Está esa conjunción Sol-Marte Y vamos a ver Qué pasa Ojalá haya Esas ganas De resolver el problema Por lo menos La voluntad política Porque muchas veces El problema es que No hay voluntad política De ninguno De los dos lados Entonces Esa es la situación Que tenemos por aquí Con Marte en Libra Va a estar ahí Durante dos meses Y los Libras Quizás van a estar Un poquito acelerados Y peleados No hay conflictivos Pendiente Libra Como dijimos Utilicen la energía Haga ejercicio O inicie cosas nuevas Inicie cosas nuevas Sí señor Y luego entonces Pasa el sol El 22 de septiembre Va a pasar El signo de Libra Así es Así es Ahí comienza entonces El reinado El inicio solar El retorno solar Para todos los Libras Por supuesto Cambio energético Como les decíamos Solamente el cambio De un planeta al otro Migrando Y llega entonces La energía La energía de Libra La energía conciliadora Los Libras Por supuesto En su momento Reanudando proyectos Brillando Es el momento De los Libra Y la energía Libra Prevalece Pero pueden estar Un poquito impulsivos Y peleones También con Marte Si usted es libre Y siente como que Está como un poco acelerado Haga ejercicio Libra Y también por supuesto Recordando que es el equinoccio A partir del 14 Ajá Recordando que también Es el equinoccio Que hay un cambio El equinoccio de otoño Energético Exactamente Como siempre les decimos aquí Cuando hay esos cambios De energía Entre los signos cardinales Que son los que dan inicio A las gestaciones Pues se inicia Un cambio en la naturaleza Entonces hay un cambio Energético Desimitivamente Empieza el otoño Empieza el otoño O sea exactamente El otoño empieza El 22 de septiembre ¿Verdad? Así es A las 3 y 21 A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Empieza el equinoccio Claro Cuando estaba el verano Esta semana Comencé a darme cuenta Que ya estaba Ya va a ver Que empieza a oculecer Más temprano Eso tiene que ver Con el otoño Aquí en el Enferio norte Y la primavera En el En el sur En el inferio sur Así es Entonces un poco Lo que Lo que Tenemos aquí Y el único El último movimiento Que nos queda Es el mercurio Que entra en el signo De Libra Pero no No, perdón El mercurio se pone Retrógrado El 27 Sí señor El mercurio Tenemos Mercurio retrógrado El 27 Atención Es el último ¿No? Del año Es el último Del año Sí Es el último Son 3 3 mercurio retrógrado 3 veces Mercurio hace este movimiento De retorgración Y este es el último Del año Que ocurrirá El 27 de septiembre A las A la 1 Y 11 De la madrugada Ahora Venezuela Así que inicia el periodo De tomar previsiones Vayan preparando A la hora de la comunicación Definitiva Mire, fíjense ustedes Miren Usted tiene su carro El vehículo Entonces la batería Está echando broma ¿No? Usted la tiene que cambiar No, no la voy a cambiar Llega Se pone Mercurio retrógrado Plan Se echó perder la batería Lo dejaron en la calle Y de repente la compra Y es un lío Entonces Por lo menos Con el tema del vehículo Que el vehículo Me dio No sé qué cosa Que hace un ruido Llega a Mercurio retrógrado Saben Se termina Echa a perder En el caso De los vehículos Antes del 27 Arréglenlo Yo mandé a arreglar el carro Están detallados Me lo deben entregar el lunes Precisamente Antes del retrógrado Hay esa situación Tomando previsiones Papeles Firmas de documentos Negocio Antes del 27 Estamos avisándoles Desde ahorita Dicen No, vamos a avisarle La semana antes No, desde ahorita Para que ya de ahorita Las personas Ya se vayan preparando Y cualquier cosa Que vayan a planificar En función de esto Lo hagan Como tiene que ser Con tiempo Y siempre les Hablamos del tema Igualmente Es muy conocido Para nuestros oyentes Quienes nos siguen Desde hace mucho tiempo Porque siempre estamos Hablando del tema Diciéndoles cuáles son Las previsiones Que deben tomarse Que deben tener cuidado Con tomar siempre Sus planes En cuanto Una de las cosas Que se ven muy afectadas Son estos temas Son estos temas De comunicacionales Por internet Las conexiones Por internet Las computadoras Los teléfonos Todo eso Todo este tipo De situaciones Y por lo menos Ahorita en este momento Que esa es nuestra herramienta De trabajo Que todos estamos Trabajando Y haciendo de todo Por medio de Los teléfonos Y las computadoras Y el internet Pues tomar sus previsiones Porque Mercurio Retrogrado Siempre trae sus dificultades A veces hay personas Que comentan Y nos dicen Que no funciona Sabes que a veces pasa Hay gente de astrólogos Que no importa No es irrelevante No es importante Pero bueno Yo creo que quienes Siguen el programa Y quienes lo han visto Y lo han vivido Saben cómo funciona Este movimiento De retrogradación Entonces Mercurio Se unirá El 27 De septiembre A esta A todos A retrogradación A todos estos planetas Que están retrogrados Como ya nos decíamos Hace un rato ¿No? Entonces se unirá Este planeta Este personal A estos movimientos Retrógrados Uno más Uno más Así que bueno Terminamos el mes Sí, dime Por aquí queremos saludar A Rosa María Piñero A Marisol Vázquez Luz de Gamboa Algunas personas Dándome las condolencias Luego tenemos A Míster Khan Que ya le contestamos Tenemos a Soraya Rodríguez ¿Cómo estás? Mígdalia Urbina Salud 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 Y bueno Y tenemos al final A Soy Vladimir Vitale Y a Luisa Ruiz Saludos a nuestros amigos Gracias por estar conectados Exactamente Por cierto Quería aprovechar Entonces aquí estamos saludando Que saludar a una querida Amiga y consultante Que se llama Dexy Almeida Que se encuentra En Alicante, España Que me pidió Ay, no me has nunca saludado En el programa Pues te saludo Desde aquí Desde esta tribuna Mi saludo y mi respeto Con mucho cariño Para ti, querida amiga Sí, bueno A los alumnos A los alumnos Los alumnos de los lunes Los martes Los miércoles Y los jueves A todos nuestros Todos los estudiantes Centro Zoológico Venezolano Le mandamos nuestros saludos Y este Que otra cosa Tenemos por aquí Bueno Mucha gente Siempre Hay gente que en el YouTube Nos saluda Hay gente de México Que siempre nos está felicitando Por nuestro programa Pues si saben el programa Lo pueden utilizar O ir en nuestro canal de YouTube Centro Zoológico Venezolano Ahí está el programa Todos los programas Están ahí Todos los programas Tanto los de Ariana Como los míos Están ahí Nos vamos al corte Ya venimos Ya venimos Signos y mucho más En Guía Astrológica Un poco bueno Ya hablamos a la gente Que estamos felicitando Y continuamos aquí Con Ya tuvimos todos estos movimientos Ya estamos hablando Que tenemos La luna nueva ¿Verdad? Así es Terminamos De la luna nueva Terminamos con Los tránsitos del mes Entonces terminamos El mes Con ese mercurio retrógrado Y así comenzaremos Con mercurio retrógrado El mes de octubre Entonces hablemos De esa luna nueva En Virgo ¿Cuáles son esas peticiones Que el día lunes Vamos a hacer? ¿No? Recordando que Durante las lunas nuevas Hacemos nuestra lista De peticiones Hacemos nuestro cheque De la abundancia Hacemos todos los rituales Que por supuesto Queramos ver materializados ¿No? Por supuesto que Virgo Virgo rige todos los temas De salud La dieta El trabajo El empleo El discernimiento El orden El perfeccionismo ¿No? Entonces todos estos temas Podemos intencionarlos Con la luna nueva En Virgo Una de ellas Puede ser a nivel de salud Podemos hacer una petición Diciendo Quiero establecer mi peso Fácilmente en kilos De una forma saludable Que embellezca mi cuerpo Ajá Esa puede ser una petición Está buena De luna nueva En cuanto a la salud Que me embellezca mi cuerpo Más de lo que lo tengo Así es Así es Quiero verme bello Y perfecto Quiero atraer y reconocer Fácilmente el empleo Adecuado para mí Y empezar a trabajar Esto puede ser una petición Desde el punto de vista Del empleo Tomando en cuenta Que Virgo Rige estos temas ¿No? Esa puede ser una idea Les damos una idea De que pueden intencionar Dice Quiero encontrarme fácilmente Creando pulcritur Y orden en mi hogar Saben que Virgo Rige la limpieza Siempre le hablamos De que Virgo Es el signo De la limpieza Y el orden Entonces podemos Intencionar Las personas Que de repente No tenemos esto Muy bien Bien establecido Pues en esta luna Podemos intencionarlo Entonces les dejamos Esas 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 Intenciones allí Para que podamos Hacerlas ¿No? Peticiones de luna nueva En Virgo Nuestro cheque De la abundancia Todos estos rituales Que siempre les recomendamos Hacer Ahora creo que Sí Vamos al corte Ya venimos Planetas Ascendentes Signos Y mucho más En Guía Astrológica Solo por RCR 750 AM Sintonícenos a través de Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve De costa De costa a costa Cada semana Usted podrá ser parte Del sentimiento Varguense Que inundará La señal de RCR El pitazo en Vargas Acompaña Acompaña a Luis López Acompaña a Luis López En el recorrido Por la ruta De la actualidad Informativa En el litoral Comentarios Denuncias Reportes de tránsito Y cómo están las playas Información de primera mano De todo lo que ocurre En el estado Vargas El pitazo en Vargas Todos los domingos A partir de las 8 de la mañana Por RCR 750 AM Los astros se inclinan Pero no deciden El análisis completo En Guía Astrológica Solo por RCR 750 AM Y continuamos Con nuestro programa Guía Astrológica Si quieres Tener astrología Con nuestro sistema online Me escribes A mi correo Robertoastroboy Arroba Yemil.com Para mandarle Toda la información Robertoastroboy Arroba Yemil.com Para enviarle Toda la información Y vamos a hacer Siempre nuestra Acostumbrada Rueda Zodiacal Nuestra acostumbrada Rueda Zodiacal Y este Venus Que va a entrar En el signo de Scorpio Como nos va a afectar A todos los signos Ok Como va a afectar A todos los signos Y vamos a empezar Con el signo de Aries Fíjate que Aries Tiene que tener Cuidado con Alguna crisis de pareja ¿Viste? Ajá Puede haber crisis de pareja Pendiente Aunque también Aries Es bueno para lo que es Pedir préstamos Y todo eso va bien El área financiera Péstamos bancada Banco, finanza La gente de crédito Le va bien Pero pendiente Porque puede haber Crisis de pareja Trata de no enfrentarse A su pareja Es lo que yo veo aquí Tauro Tauro bien Tauro lo que es El tema de pareja Va muy bien La relación de pareja Este Chévere Chévere Este Posiblemente Tauro conociendo Pareja nueva Así es O de repente De alguna u otra manera La relación Pues se intensifica Hay mucha sensualidad Mucha pasión Aquí Tiene que tener Un poco de cuidado Como siempre decimos ¿No? Con estas tendencias Plutonianas De estar un poco radicales En cuanto a eso Géminis 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 Si alguien se dedique ¿No? Si tiene que ver Con estos Con temas escorpianos De investigación De todas estas cosas Pues muy bien Muy bien afectado De repente Puede tener Algún ascenso A nivel laboral Conociendo a alguien También a nivel de trabajo Puede ser que conozca Alguna pareja En el trabajo Sí señor Géminis Géminis Y luego tenemos Mira cáncer Cáncer está magnético Cáncer está magnético Cáncer si no tiene pareja Puede conseguir Alguna pareja ¿Verdad? Pero pendiente Porque cáncer Con ese venus ahí Puede haber Puede haber embarazo Cuidado Cuídate cáncer Bueno a cáncer Le gusta tener niños Acá sí De repente sí Pero si no Está contento De repente si los quiere Pues bienvenido Se den enhorabuena ¿No? Pero si no Pues cuídense mucho Pueden estar conociendo Gente nueva De repente De una u otra forma La creatividad Y el disfrute Es un mes de disfrutar De compartir Este será un mes De ocio ¿No? Para Para el destino de cáncer Sí divertirse Pasarlo bien Y leo Leo todo lo que tiene que ver Con el hogar ¿No? El hogar y la familia Mucho cuidado De repente allí Con temas ¿No? Con temas familiares Pues de no llegar A crisis ¿No? Si de repente Se dedican a todos Los temas de bienes Y raíces También ¿No? Sí también También Puede haber Decoración Exacto Compre y venta Bienes inmuebles Leo Compre y venta Ajá Sí señor Sí señor Todo lo que es La parte del hogar Y la familia Está muy favorecido Durante el mes Mientras Venus Dure en Más o menos Aproximar un mes Un poquito más En escorpio Bueno va a estar allí Recordemos que bueno Va a ingresar A escorpio En el día El día viernes 10 de septiembre Y se va a quedar allí Hasta el día 7 De octubre Cuando pase El sagitario Casi un mes Casi un mes Va a estar allí Entonces esta es una energía Que la vamos a estar sintiendo Durante todo este mes Escorpio Todo lo que tiene que ver Con los hermanos Mira escorpio Puede comprar vehículos ¿Qué te parece? Virgo Ya dijimos virgo No perdón Virgo Disculpa Virgo Perdón Todo lo que tenga que ver Con vehículos Todo lo que tenga que ver Con los hermanos Aquí sale como que viaja Como que quiere ir Para la playa Quiere disfrutar Disfrutar Pero en alguna otra ciudad Distinta a la ciudad Donde vive Viajes cortos Viajes cortos Como llamamos nosotros Puede haber ahí Es importante esto Bien chévere Y de repente Las personas que trabajan También en cuestiones Un vendedor Ajá Un vendedor Alguien que tenga que trasladarse Le va muy bien ¿No? Eso está bien aspectado Pero en relación con hermanos Con su entorno Pues bien favorecido ¿No? La gente que tiene Este tipo de relaciones cercanas Bueno Luego tenemos a Libra 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 pues tiene Bueno El dinero Fíjate Le va a ir bien Le va a ir bien a Libra Con el dinero Venu Venu con ese Durante este tránsito Pues por supuesto De una u otra forma Puede tener Algún tipo de ingresos Ingresos extras Generando algún tipo De emprendimiento Que le permita obtener Un poco más De beneficio financiero Eso es lo que Lo que podemos tener Por aquí Scorpio muy beneficiado Con Bueno Venus está en su signo Ah bueno Scorpio van a estar Magnéticos Cariñoso Intenso Bello Con ganas de sentirse bien De verse bien Renovándose Empezando algún tipo De relaciones Empezando relaciones Las relaciones De repente Si existen Pueden pasar a otro nivel Se pueden enseriar Poner Poner Un poco más intensa Va a disfrutar Disfrutar su momento Este Libra Sagitario Sagitario Va a tener Así Mira Esto puede ser Un vacío emocional Con la pareja Claro Sagitario Pendiente con Amores ocultos Amores ocultos Sentimientos que no se expresan De repente pueden estar así Es una temporada Un poco vacío Sentirse vacío En la relación de pareja Si Como de que Esos momentos Que está uno En exilio Como en introspectiva Analizando Revisando Si 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 Y luego Llegamos a Capricornio Bueno Amigos Grupos Conociendo gente nueva Muy Ganas de compartir Mucho con amigos En grupos Compartir Conocer gente A través de amigos También puede haber Alguna relación Allí que se inicia A nivel de Si De amigos O grupo Algo amigo Que te presente Una pareja Alguien Conoces a alguien A través de un amigo Acuario Mejoras laborales Fíjate Así es Mejoras laborales La parte laboral Va a estar muy bien Aspectada La parte profesional La parte profesional Puede que coloque Alguien en el trabajo Algún ascenso Algún reconocimiento Si señor Es probable que exista En esta temporada Venus Scorpio Y terminamos con Pisis Así es Con Pisis Que Pisis Entonces está con Los viajes Al exterior Estudios universitarios Si está estudiando Le va a ir muy bien Si señor Si quiere Si va a viajar Excelente Ventas y negocio En el exterior También Importación y exportación Muy bien Aspectado Que se dedican A todos los que se dediquen A esta rama Si señor Eso es lo que tenemos Por aquí Por el día de hoy Ya casi estamos terminando Un poco Si se quieren hacer La carta con Astro Saezca ¿Cómo hacen Astro Saezca? Pues comuníquese conmigo A través del correo Astro Saezca Arroba gmail.com No olviden seguirme Por las redes Como Astro Saezca En todas las redes Como siempre encantada De acompañarles De llevarles Toda esta información Esperando que siempre Sea de sagrado Y de ayuda Y que les sirva De algo Y nos escuchamos El próximo sábado Y bueno Por aquí Si me quieren ubicar Roberto Astro Boy Por Instagram Y por Twitter Y pueden escuchar Nuestro programa Todo en En El centro En Youtube En el El canal del Centro Astrológico Venezolano Entonces bueno Estuvimos bajo La dirección de Jaime Nestares En la gerencia De producción Wilixa Arcaya Y en los controles Alejandro Tobar Muchas gracias Alejandro Chao Nos vemos Hasta luego RCR presentó Guía Astrológica El más completo recorrido Por los doce signos Del zodíaco Y la influencia De los astros En nuestra vida cotidiana De los astros En nuestra vida cotidiana ¡Gracias!